Que cada año se agotan los mantos freáticos y va a llegar un momento en que en Salamanca no vamos a tener agua porque todo es del subsuelo, no tenemos ningún cuerpo de agua como otras ciudades. Entonces sí, hacer mucha conciencia a todos los ciudadanos a cuidar el agua, eficientarla, no porque se pague el recibo tenemos el derecho a desperdiciarla. Tenemos que cuidarla, es una obligación, ya es un tema de seguridad nacional la crisis de agua en el centro y norte del país.